Sé que cada uno hizo su vida Que estás en la tuya, yo en la mía Y que costó decirnos adiós 2016, yo quiero volver a esos días Te sacaba foto bronceadita Y presumía que eras mi amor Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Ferne Le devolviste el ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo pero nunca estás sola Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Ferne Le devolviste el ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Que se pasen las horas pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo pero nunca estás sola Baila nena con Marama Si pienso en ti Mami, claro que sí Junto éramos fuego como a Zabiriri Si estaba contigo me sentía mi pic Te subiste encima y me pediste una piqui flash Un par de fotos, to, 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 to Eso es la que más baila morena Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Ferne Le devolviste el ritmo a mi corazón Que se pasen las horas pegadito a tu boca Puede acabarse el mundo pero nunca estás sola Si yo sé que no se te olvidó Cuando combinamos besos con Ferne Le devolviste el ritmo a mi corazón Te vi así de bonita y me enamoré Baila nena con Marama Rucha King Ey, lo telepacio mami Estani, yeah Reggie López Nos fuimos sin equipaje Y de Argentina que lo traje Reggie López